¿Qué es Nando? Y tiene muchas cosas que contarnos y después de las largas conversaciones que hemos tenido aquí con la cerveza en la mano, las puestas de sol y otra vez reiterando el río Kuai, no había mejor manera que compartir con vosotros otra conversación, pero esta vez que quede Consancia en nuestra sección. Bueno, para empezar, lo que siempre les suelo preguntar a todos, ¿podrías decir, yo qué sé, cómo empezó todo? Porque ya llevas unos cuantos años viajando. ¿Cómo empezó todo? Pues, el típico, pues, que empezó hace muchos años, hace como 30 años que cambié el vida. ¿Solo? Sí. Enloquecí, enloquecí, me harté del rollo normal de vida de ciudad y tal y cual. Y además temí que moriría como los que tenía de colegas de mala vida. Y entonces me empecé a viajar. Había hecho un par de viajes, un poco, el primero a la India, Marruecos, pero la India, ¡pam! Es un choque total. Te pega de lleno. Y regresas habiendo cambiado. Entonces, también descubrí que se podía vivir muy barato. Y yo no tenía dinero, tengo muy poco dinero, etcétera, etcétera. Y además soy un rácano. Y además es la forma real de viajar. Irte a buenos hoteles, ir en primera clase, no te enteras. Y entonces empecé a viajar así. Así fue. Porque más o menos, yo qué sé, para que se hagan una idea, ya no cuántos países has visitado, pero así, para que se hagan una idea de por dónde te has movido durante más de estos 30 años. Hombre, el primero que dije, ahí voy, que era en el año 84, fue por Oriente Medio. O sea, todo lo que se están cargando ahora de Alepo y de Palmira. Bueno, yo cuando veo las noticias, sufro por mis amigos, gente que me dio, que me acogió en su casa, gente maravillosa y que dice, ahí lo que les estará pasando. Y fue esto, pasar por allí, Oriente Medio, Jordania, Israel, el Sinaí, etcétera, por ahí. Claro, porque después creo, bueno, hemos hablado algunas veces de Sudán y todo esto. Ya te moviste luego por África. Bueno, luego, como si fuese inmediatamente. Posteriormente, el viaje de Sudán estuvo programado muchos años y nunca iba, también quería cruzar toda África y nunca lo hice porque, por culpa de la India, siempre por culpa. Muchos viajes se han interrumpido por culpa de la India porque, ah, el ataque indio que le llamo yo, me tengo que ir a la India y dar media vuelta y... Algo tiene, pero si quieres tú que esté por ahí por Sudán y toda esta zona. Esta parte del este de África y en el occidente estuve varios meses en Gambia, que eso también fue una experiencia muy guapa. Y después también hice mi viaje por Sudamérica. Por Sudamérica. Yo todavía no he estado. Y entonces, después de todos estos países que nos estabas diciendo así un poco por encima, ¿cómo definirías tú, por ejemplo, tu forma de viajar en la actualidad? ¿Ha sido, por ejemplo, lo mismo tal y como estás viajando ahora a cómo viajabas al principio? No, no, para empezar, otra cosa. Yo nunca llevo libro guía, nunca sé dónde voy, pero siempre igual. O sea, yo aterrizo en Río de Janeiro y a partir de ahí empiezo a descubrir cómo será mi viaje un poco al día a día, así, con la gente que me encuentro. Esos son mis guías, ¿no? Pero también he aprendido a viajar al principio. Me pasaba de ir, de ponerme a mierda hasta el cuello, de no encontrar mi sitio. Después llega un momento que es instintivo ya de que te lo hueles, de pa, pa. Y solo, ya llevo muchos años que solo voy a sitios encantadores. No sé, es como instintivo. Claro, porque, por ejemplo, tus primeros viajes que eran más... Espera, que pase el amigo. Vale. Tus primeros viajes eran, por ejemplo, tal y como los que llevas ahora, así, más tranquilos, más tiempo. Al principio era muy... Era... Le llamo yo ir, 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 nunca regresar. Eso durante casi todos los años 80 era un avanzar bastante rápido y eso, ¿no? Como quien colecciona... Como quien colecciona... Como yo, que no sé. Colección de sitios. Sí, sí. Y fue un coleccionista... Bueno, que tenía mucha marcha y que... Bueno, los viajes que yo hice en los 80 eran tan duros que ahora no los haría. Pero después, o sea... Es como si has corrido mucho y empiezas a detenerte más. Y además, empezar a encontrar sitios que te atraen tanto como para que te quedes más tiempo. Claro. Y que después regresarás a ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, algún tipo así... Algún tipo de lugar así en especial como poder. Por ejemplo, sé que hemos hablado muchas veces del tema de jungla o naturaleza. No sé, algún... Que sé que sé que ahora te enganchas más a esos lugares. Ahí es otro punto también, ¿no? Que después empiezas a descubrir tu ecosistema, que le llamo yo. Hosti, empiezas a... Yo soy de ciudad. Soy de ciudad industrial y de tráfico y de ir en coche a comprar tabaco. Después empiezas a andar. Se desarrolla la musculatura. Empiezas a descubrir que las baterías se recargan en la jungla y en la ciudad no. Y después la mala vida... Yo empecé a viajar para alejarme un poco de la mala vida. Y después, durante esos primeros años, seguí con la mala vida, en realidad, ¿no? Y después empieza pa, pa, la... Y la cosa se calma. Sí. Aquí en Tailandia, en el año 89, me levanté una mañana y estoy sentado en la cama. Vi... Empezaron a pasar noches y más noches. Y como un rebobinado de todas las noches. Y cada noche era un lío divertidísimo, pero monumental. Y de pronto dije, bueno, vamos a cortar. Fue un momento de cortar con el alcohol durante un par de años absolutamente. Y de muchas otras cosas que... Que hiciste un vipassana, pero un vipassana a tu... Personal. Personal, a tu estilo. Sí, sí, exacto. Pero hablando de vipassana, cuéntanos algo de India, porque sé que India... ¿Cuántas veces has estado por India? Las veces que estaba en India no tengo ni idea. O sea, mentira. Mejor dicho la pregunta, ¿cuánto tiempo te habrás podido tirar en India? Más o menos, no sé, unos 12 años quizá. Solo, ¿no? De estos 30, de estos 30, yo creo que 12 o 13, no sé, los he pasado en India, sí. Y no sé, dinos alguna, yo qué sé, alguna pincelada de lo que consideras tú que te atrae de India. Porque sé que muchos viajeros nos gusta la India, nos atrae... Yo todavía no sé qué coño me atrae de India. Bueno, me atrae muchas cosas en concreto, pero siempre tengo una atracción hacia India. Pero tú, ¿qué has trabajado más? Seguro que ya tienes definidos algunos puntos que dices, esto es ropa. Para diferentes personas tengo diferentes explicaciones, ¿no? Sí, y para el que simplemente va de vacaciones es el más divertido. Es el país, es tan anárquico, es tan tan locos... Pero si a ti te va el arte, que tú eres pintor, tú te vas a la India y vas a pintar más que nunca. Si va la música, todo se desarrolla más. Claro. Y es que es demasiado, son muchas, muchas cosas. ¿Y alguna zona así de India que, yo qué sé, donde más tiempo hayas estado que vienes o aquí? Ahí también está otro cambio que al principio, como buen celtíbero, iba a las playas, iba a lagartija a tomar el sol y a tomar cerveza, ¿no? Y después empecé a ir más y más a la Himalaya. Yo en los últimos cinco años he estado casi continuamente en el Himalaya. Es que es el sitio que me da, mira, se me pone la piel ahí. La peli que estuvimos viendo ayer, que ya veíamos la lagartija. Es mucho lo del Himalaya, sí. Y la gente también es distinta. Los indios, los indios son muy divertidos, pero están muy majaras también. En cambio, la conexión, por ejemplo, amistad, ¿no? O sea, con la gente del Himalaya tenemos los mismos valores. Con los indios de las llanuras es distinto. Es distinto. Bueno, claro, y más te vas hacia el sur. Ya va cambiando la gente, va cambiando físicamente, cambian las religiones también, cambian la cultura. El trato con las mujeres. En el Himalaya hay un montón de sociedad matriarcal en que cambian las llanuras, las mujeres son esclavas. Claro, nada que ver con los hastanes y todo eso, son más machistas que la madre que los parió. Y, por ejemplo, India, seguro que Nepal también tendrás algo que decir de Nepal. Estos cinco años que digo han sido casi todos en el Nepal y, bueno, es que son fantásticos. Pero no es el Nepal que yo conocía antes, o sea, sino el de las llanuras. La parte de abajo. O sea, lo que es el Valle del Ganges en la India y en el Nepal es el Terai. No, esto es llano, 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 no pasa de 50 metros de altitud. Y en invierno no hay invierno. Eso es importante porque en Kathmandú en invierno, aunque no haga mucha fría en Kathmandú, en la habitación está a cero grados. Porque en ese sitio y en las habitaciones nada de nada, ¿no? No, es muy civilizado para mi gusto el Nepal este del Terai, en Chituan, en todo. Además es eso, es que lo crucé por casualidad viniendo de la India en el 2009 o así. Todas esas llanuras, ¿no? Y todos son parques nacionales, uno detrás del otro. Y ahí, 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 pum. Y ahí te quedaste. Cuéntanos de qué forma te quedas por allí, porque yo sí que lo sé justamente de lo que me estás hablando. Bueno, lo que ha variado más es esto, que sí, que voy pocas veces a hoteles y siempre estoy con familias. Yo me voy con familias. A veces, en el sitio del Himalaya, no te lo crees, subes ahí arriba, ahí una granja. Ir ahí, ey, hola. ¿Qué hace este señor de blanco, con el pelo blanco y nosotros más negros que la carbonilla? Y les digo, oye, duermo, me dais una habitación, como vuestra comida y tal, y pascual, y están encantados. Les gusta, siempre están encantados. ¿Te puedes tirar allí tiempo? Porque no te quedas un día o dos. No, no, ahora ya es fijo que yo me quedo en los sitios. Mira, aquí es un mes porque el visado solo dura un mes y me tendría que mover, pero de todas maneras es un sitio turístico y no, no más. Pero normalmente me quedo tres meses. Ahora ya el viaje se ha ido reduciendo. Además, con la afición de escribir, que ya lo hablaremos, es, y el ordenador. Ahora ya no voy a la jungla o cruzando desiertos como antes. Ahora estoy pensando donde hay wifi y electricidad, por supuesto. O sea, que no está reñida tampoco las nuevas tecnologías con el viaje, sino que a lo mejor, bueno, tienes que cambiar, adaptarte un poco. Hay algunas cosas que yo por lo menos sí que pienso que le quita un poco de autenticidad, pero por otra forma, coño, nos da algunas ventajas. Es como cuando hablamos de la fotografía analógica o la digital. Están los más puritanos que creen que, no, yo no toco la digital porque parece que se rompe el encanto de la fotografía. Bueno, hay mucho de qué hablar ahí. A mí me encanta la India moderna totalmente, Dios mío, antes de conseguir un billete de tren, colas de horas allí, después no había billetes, lo que sea, ahora va pim, pim, pim y ya está hecho por internet. Y ahora, cambiando un poco de tercio, vamos a tocar un poco la rama escritora, porque eso tengo yo bastante curiosidad. Lo hemos hablado algunas veces, pero vamos a dejarlo aquí planteado. Hablando del tema que estábamos comentando de India, de que antes, por ejemplo, las ventajas que tiene ahora la India moderna, compararás con la anterior, esto de pillar un billete de avión o un billete de tren o lo que sea, tú en tu forma de escribir también habrás notado la diferencia, ¿no? Imagino que en un principio empezarías papel y boli. Era de siempre. Tengo los diarios que han ido llegando de todas las partes del mundo, por correo, ¿no? Y diarios en los que pegaba los tickets, el billete, la cerveza, cosas así. Y hasta que llega un momento, ya que un amigo me regaló un ordenador de segunda mano y empecé a pulir lo que es papá. Pero bueno, una cosa en cuanto a escribir, que yo soy un paleta total y que lo hago con un vocabulario miserable, ¿eh? Pero es, o sea, en un principio me parece que todos los viajeros escriben un diario. Sí, es más o menos lo necesitas porque... Es una forma de plasmar tener tu viaje. Sí, no es solo la foto. Yo no llevo cámara ni es los souvenirs que se lleva la gente. Así lo papá. Después, a mí me pasó, al ser un lector compulsivo de toda la vida, y hace eso, hace 20, 30 años no encontrabas un libro en catalán o en castellano ni por casualidad. Y yo no era capaz de leerme un libro en inglés entonces. Para poder leer, automático salió que me contaba cuentos yo mismo. O sea, era sentarme en un tren o en un autobús y salía, 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 salía. Y así empezó la historia de escribirse. Entonces, eso ha ido a partir de unas historietas cortísimas que se habían acabado antes de empezar. Ahora escribo novelas, pero es compulsivo, es las de la vida. Y doy fe porque tengo tres que me ha regalado, que es la misma novela pero en las tres distintas, las tres distintas... Bueno, es la serie, primera parte, segunda parte y tercera parte. Todavía no he empatado a leer, pero ya son de las largas. Bueno, porque me la diste hace un par de días o tres. Lo tengo ahí, es un regalo ahí que tengo guardado. Bueno, espera, un vidis. No te estoy invitando. Bueno, que conste que estos días he podido volver a India con los vidis. Que de mí se burlaban los chavales allí y me decían, mira, me parece un viejo fumando vidis. Y yo, ¿eh? O los pobres. Claro, pero... Y en Nepal, ¿no? Se ha perdido lo de los vidis en los últimos años mucho. Cuando te ven fumar un vidi ni saben lo que es. ¿De dónde lo has sacado? Bueno, bueno, ¿qué es tan? Te cuesta un paquete. Para un miserias como yo, es que de verdad, no tengo un duro. Para un miserias como yo, esto, un paquete te cuesta igual que un cigarrillo. Claro, es que de verdad es súper valiente. Y además está... Siete rupias, ocho rupias, diez rupias, es que no... Pues bueno, lo que estábamos hablando de lo del tema de escribir. Motor de camión. Y claro, con el tema de lo que escribes, hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es otra de... Una cosa son las novelas que escribes, pero otra son las crónicas, que eso sí que... Igual algún día forma parte de ese grupo reducido al que cada semana le envías una crónica por e-mail. No sé si me ha ganado el puesto. Un grupo sufrido de víctimas. No, antes cuando escribía los diarios, yo enviaba diariamente una carta. Una carta manuscrita. Y a veces escribía una carta que hasta que no la había terminado no sabía quién se la mandaría. Qué guapo. Pero era fijo, fijo, fijo. Y me hacía con fotocopias de periódicos, hacía un papel de carta alucinante. Sí, un colage. Me cuidaba de comprar sellos de filatelia, guapos, no sé, o las cartas era un arte, ¿no? Y lo enviabas ahí a... Y entonces cuando acabó eso, entonces la crónica salía, seguía escribiendo igual, y entonces un amigo, dos amigos, tres amigos, uno que le pide al otro, oye, mándaselo también a este, y al otro, y pa. La cadena se fue más fácil. Se fue ampliando. Y ahora la crónica, o sea, sale la crónica, una de las crónicas, a un amigo de California, que él se lo manda, se las pasa a amigos de allí, que también hablan castellano. O sea, que se va propagando aquello. Pero realmente la crónica, porque yo sé que sé lo que es, para que entiendan qué es la crónica... Es todo. Pero es una vez a la semana, o sea, todo el plan de días. Ah, sí, es una crónica semanal, sí. Una vez a la semana haces un escrito, una... Tres páginas del ordenador y se acabó, o sea. Y hablas de las cosas que te hayan sucedido, o de lo que se te haya pasado por la cabeza durante esta semana. Sí, a veces es totalmente externo, a veces es personal, a veces depende de cómo va. Filosofía y cosas que leo en los periódicos. Tengo una sección, la que llamo Talibania, que pongo las barbaridades que se hacen por el mundo, y sobre todo en la India, que es horroroso. Todo eso, sí. Faunópolis. Faunópolis es la sección de animales. Va una semana, sí, va una semana. Ya estamos con los dichos estos, ¿no? Esperamos que se oiga bien el sonido, que hoy vamos sin micro, sin trípode y sin nada, pero merecía la pena. Bueno, continuemos un segundo. Yo tengo la garganta seca. De todos los viajes en los que has estado, volvemos, retomamos un poco el tema de los viajes, algún país, alguna zona, que digas, hostia, no sé, que te haya marcado especialmente, por algo, no sé. Volviendo a lo de la India, ir a la India es una putada, porque a partir de ese momento el resto de los países no te saben a ese nivel, como mínimo, ¿no? De verdad. Y por eso muchos países cortas a mitad de camino, ¿no? Pero otros países, Sudán, yo estuve un mes en Sudán solo, y volví agotado, pero iluminado total. Había un chaval de Barcelona que vivía en Oriente Medio y era fotógrafo, ¿no? Y nos habíamos conocido en Egipto y él, él había viajado por Sudán también, y me vio al regresar. Y me vine y dice, ¿qué te ha pasado? ¿Sabes a Moisés bajando del Sinaí? Con los pelos así. Pues algo así volvía, ¡guau! Y total, pues no sabría decir lo que era, pero es... Fue un cambio a nivel interior. Imagínate eso, imagínate que estás en un país como Egipto donde cada salam alecum, así dame dinero, o cómprame algo, y te vas al Sudán donde cada, cada, cada persona que te encuentras y dices, ven a mi casa, duermos. Si tienen una cama, es para ti. Come, no tienen nada, o miseria, y te lo dan. Es una lección de humanidad. Estás en una tienda, te tiendecitas allí donde tabaco, jabón, cuatro cosas, y lo que compras, alguien lo paga a tus espaldas. Es que es muy fuerte, muy fuerte, sí. No, la gente más maravillosa que haya conocido. Gente maravillosa. También es un... Eso yo lo pongo en mis castas personales de países y dices, es que son cojonudos. Los del Nepal, por lo general, cuando estás harto de la India, o de Bangladesh, donde 10.000... ¡Ah, un turista! Te vas a Nepal y nadie te molesta para nada. Bueno, ya. Más a su bola, entendiendo que hay... Y otro es los de Gambia, los del oeste de África. Estos es que... Demasiado. Los musulmanes y los cristianos. Por igual, los cristianos te invitaban a comer y después pasaban y te daban las gracias. Toda la familia. Porque habías comido en su casa. Tenían ahí lo del... El tema de la hospitalidad ya a un nivel de esto... Yo cambié eso. La gente más educada, más respetable, más respetuosa y eso lo mismo estuve. Los meses que estuve, casa gratis, comida gratis. Madre mía. Y otra cosa que también me parece muy curiosa. Algún otro tipo de viaje que te haya marcado? El de... Sí, dale. Una cosa muy fuerte, el viaje de Sudamérica, que fue muy alcohólico, porque en Sudamérica son muy bestias con el alcohol y tal y cual. Nueve meses. Mis viajes son así, decir, Sudamérica, nueve meses. Llego sin papeles, hay sin guía. El primer personaje que me encuentro en la calle es un peruano que vendía en un mercadillo. Ah, pues vete allí. Allí te encuentras otro que dice, ah, pues vete allí. ¿Te ha gustado esto? Pues aquello te gustará. Y acaba recorriendo Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Y dentro del Amazonas, el Río Negro, el Tapajós, todo eso, dos meses y medio, solo selva, 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 selva. Y todo el... Pero todo el tiempo, la selva esa es tan bestia que te metes dentro y todo te ataca. Las hojas cortan como una gilet, las hormigas no veas, las palmeras tienen pinchos así. O sea, yo tenía miedo continuamente. Solo por caminar. O sea, te salías del río, del camino y volvías corriendo porque tenía miedo a todo eso. Y entonces, hasta que llegué a Ecuador y fui al Amazonas de nuevo, al Amazonas ecuatoriano y con un chamán de allí. Y estuve tomando la ayahuasca, es como una aspirina, también tomé ayahuasca. Pero lo que me tomé ahí no digo ni el nombre porque la gente que se lo toma igual no regresa. Es el alucinógeno más fuerte que haya tomado. Pero desde ese momento yo en la jungla me siento acunado como mamá. O sea, más denso, más denso, mejor. Eso me encanta. ¿Estabas tú solo? ¿Estabas con otro compañero? Sí, encontré, a mí me pasó el cable un finlandés con cara de pirata. Y cuando decidí, estaba con un australiano, un tío peludo, rubio y tal y cual, que se le había pegado, así, pegado a una muchacha aborígena australiana. Bueno, era mezcla, tenía sangre de otras chinas, una de las mujeres más guapas que haya visto, impresionante. La mezcla. Y los tres fuimos a ver este chamán. Y este chamán ya vivía en la jungla, pero se nos llevó a nosotros más al interior y en una cabaña a solas y ahí tuvimos esa experiencia genial. Que solo por decir una cosa, son 24 horas en las que tuve la experiencia tan rara como es no tener miedo, no sentir miedo, pero nada, nada. Y de ahí, pasaste del miedo a estar en una jungla y de repente quedaste de vuelta. Eres la planta, o la planta te domina en tal manera que, bueno, si domina la planta no te pasa nada. Echaste raíces, por así decir, y ahí era toda una conexión, ¿no? Podríamos decir ahí esa metáfora. Después de contarnos esta experiencia supongo que claro, mientras viajas a nivel espiritual habrás también tenido diferentes cambios o diferentes ya no cambios, sino inquietudes o respuestas a preguntas o más preguntas o evolución o evolución o personal, sí, 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 evidentemente, sí. Que opinas del tema espiritual o por ejemplo, más sabiendo que has estado tantos años en la India, yo qué sé, la espiritualidad en India o no sé, la espiritualidad en sí. Un punto clave, yo vine a la India dos veces solamente como turista sin enterarme a nadie. La tercera coincidí con la kumbha mela que es la fiesta religiosa más bestia y más multitudinaria del mundo. Y ahí salí iluminado y loco total. O sea, no hablo de las cosas que creía o era o lo que pasaba, pero todos los occidentales que van a la India hay algún momento que nos volvemos locos, ¿vale? Perdemos el norte y ese fue mi momento, me parece, aunque tardes años en aceptarlo y verlo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ahí empezó algo y a partir de ahí sí que fue una evolución que yo sigo, yo había venido de España a Teototal y como está mandado y... Con lo de lo que te encuentras por ahí. Pero después va cambiando. Desde, como lo que decíamos, del Sudán, lo que hace esa gente te impresiona de tal manera que no es simplemente humanidad, es algo más, hay algo más. Te hace replantearte a unas. Y aunque yo no soy hindú ni pertenezco a ninguna religión y creo que las religiones son todas humanas, made by the human beings, Dios no tiene nada que ver con eso. Lo que hay un momento es que te encuentras, o sea, hay demasiadas cosas raras, hay demasiada gente que está viva y tendría que estar muerta y que está muerta y tendría que estar viva. Hay cosas que solo se pueden explicar así. Pero bueno, donde más me... me... encontré a Dios en plan... es en la jungla. Hubo un momento que yo pasé tres meses encerrado, viviendo encerrado, en una cabañita de tocho, barro, no tenía muebles, dormía en el suelo, cocinaba con la leña que me traía, del agua de la fuente, me bañaba en un lago. Estos tres meses de soledad ahí me... fue el total de... Reencontrarme o de encontrarme y yo. Yo no puedo... Soy incapaz hoy en día de levantarme por la mañana y no hacer mis oraciones. Te viste. Que es cantar y es un cachón de dos que te cagas, pero es mi... es mi fórmula. Sí, sí. Y creo que es esencial... Ayer te decía algo así, creo que es... lo que creen los hindúes de que cuando te mueres, despiertas. ¿Vale? Lo que estuvieras hablando ahí. Creo que es mucho. Es muy, muy en ese plan. Es que aburriríamos a la gente con tanta conversación que hemos tenido si tuviésemos que... Es que antes... No hay suficiente cinta ahí. Cuando decías de eso de las charlas, yo iba a decir las broncas que te he dado porque a la que me tomo dos cervezas, no paro como una locomotora. Bueno, ahora hemos estado ahí, hemos tenido conversaciones muy interesantes. Porque está lo de la radio. Antes no lo hemos dicho. Yo, antes de salir a viajar, fui locutor de radio. Y locutor de radio es... te lo digo, los he visto, los profesionales. El locutor de radio es una lengua que no necesita cerebro. Puede ser imbécil total y bla, 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 bla. Simplemente largar, largar. Sí. Y estás a veces... A veces te lo estás haciendo tú solo en una FM, pero a veces tienes a un DJ al otro lado que te dice que ha tenido un lío y que sigas hablando. No, problema. Bla, 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 bla. Lo que quieras te digo y años y años. Y no te replanteas, ¿no? Volver a tus orígenes o volver a España o volver a... No, eso es imposible. Eso es imposible. El cambio ya ha sido demasiado potente. Y muchos años antes, o sea, cuando solo llevaba, pongamos, 10 años así, salía alguna... Geográficamente puedes dar un giro inmediatamente. Coges un avión y ya está. Pero tu interior, no. Es imposible. Te has asilvestrado. Yo no aguanto a la gente. Ahora estoy hablando contigo porque me caes mierda. Es que si no, no, me caes mierda con todos. Ah, la mierda. No, porque le he pagado. Sí, me ha pagado la cerveza que sabe que soy adicto. No, me imaginaba era una pregunta retórica pero sabía que no. Una pregunta que no. Pues nada. Bueno, yo me he quedado bastante satisfecho. No sé si tienes alguna cosa que se te haya quedado en el candelero que quisieses decir. No sé, por ejemplo, tu futuro más inmediato, sé que te vas a laos. ¿Cuál es la idea que llevas? Sí, porque tengo el billete de tren en esa dirección. Que es muy curioso. Me gustó cuando me dijiste que a mí me gusta pasar los monzones en algún sitio y es como que cuando llegan los monzones te planteas moverte a algún lado para verlos pasar. Cuéntanos, yo qué sé, lo que vas a hacer ahora que es irte a laos a ver pasar el monzón. Por carambola, hablando contigo yo pensaba ir a laos por otro lado. Contigo me hablamos de otra frontera. Miré un libro guía que hay aquí y hay una reserva natural que es de las más espectaculares de Asia y digo allá, allá sí, me voy los tres meses. Y lo de viajar durante los monzones si no tienes más huevos porque te tocan las vacaciones pues vale, pero si no, no. O sea, con adelanto buscas una buena habitación que no se vaya a inundar, que no se llene de animales que van a llegar y 50 cosas. Un buen libro, viditos para fumar y escribir. Y escribir. Veremos algún día una novela publicada porque tienes un montón, coño, que he visto yo ahí escudriñado todo el disco. Eso sí, o sea, digo soy un mal escritor o no sé lo malo que soy pero imaginación es tope. Y es, acabo una cosa, una novela el viernes y el sábado empieza otra. Yo no me he quedado seco ni un segundo. Pero eso me parece que tiene que ver con estar siempre en sitios donde no entiendo a nadie, no aprendo las lenguas porque soy un vago y eso desarrolla la imaginación. Va a mil, va a mil, salen cuentos, salen historias continuamente. Y entonces, eso de publicar o no publicar, hombre, con el dinero que tengo los bolsillos vacíos me hace una falta que no veas. Pero al mismo tiempo el temor total para mí sería perder esa chispa escribiendo. Y si me sale el señor editor y me dice sí, pero cámbiame esto, me voy a bloquear. Y ahora te doy un ejemplo. Hace unos años en Lanzarote estuve trabajando en una discoteca que había sido una iglesia y yo ponía los discos en el altar y tenía dos jefes, dos tíos cojonudos que después hemos sido amigos siempre, pero me venían a no hagas esto, hazlo otro, no hagas esto. Bloqueado total, no sabía ya que, nada. O sea, esto sería el temor que me daría de publicar algo. Una idea es te lo autoeditas tú algún día y así serás tu propio jefe. A ver si tenemos suerte y vemos un libro publicado. Pues nada, muchísimas gracias, muchas gracias. Las gracias a todos. Y nada, brindamos y ha valido la pena esperar, pero hemos tenido un buen entrevistado por una cerveza con. Venga. A la propena. A la próxima. Y seguro que nos volvemos a ver, que mañana me despido del amigo.